Música Hace dos meses que Mónica Naranjo, 44 años, y Oscar Taruella, 48, enviaron un comunicado para anunciar su separación. Desde entonces la cantante ha mostrado su día a día en las redes sociales y ha aprovechado la temporada veraniega para centrarse en su felicidad. Se está dedicando a sí misma en cuerpo y alma, lo que lleva a cabo con rutinas de belleza y tiempo de ocio con sus amigos y mascotas. La cantante catalana está teniendo unas semanas llenas de actividad pero totalmente alejada del estrés y de cualquier momento de soledad. Sus citas a los centros de belleza y sus consultas a expertos en estética se han convertido en una de sus rutinas favoritas para cuidarse el exterior. Mónica Naranjo con la doctora Natalia Ribé Redes sociales al comienzo del verano se reunía con la doctora Natalia Ribé para lucir una piel radiante y un cuerpo 10, según ella misma comenta. Y es que la transformación de Mónica en los últimos meses ha sido sorprendente. Cuenta la cantante que ha logrado esculpir su cuerpo a base de los consejos de su médico, pero mientras los mantiene en secreto lo que no duda en enseñar son los óptimos resultados. En la actualidad Mónica muestra una esbelta silueta que no esconde a sus seguidores. Sin complejos y totalmente desnuda, la catalana compartió una foto en sus redes sociales tomando el sol en una terraza. La imagen revolucionó a sus fans y a los curiosos que quedaron atónitos ante la figura curvilínea de la compositora. Más información, Mónica Naranjo revoluciona las redes con un desnudo integral. La cantante muestra su espectacular silueta. Su cuerpo y su piel no es lo único a lo que ha prestado gran atención estos meses. Su icónica melena, que hace décadas era mitad blanca y mitad negra, es ahora castaña y sana. La salud de su pelo también está en manos de expertos y muy a menudo acude a su centro de estética por excelencia para cuidarlo. Mónica en el centro de estética, Le Salon de Barcelona. Redes sociales Mónica se está dejando mimar por los que más saben y sobre todo por sí misma. Sus tiempos de ocio no son sólo de visitas médicas y atenciones corporales, ya que está llenando su alma con reuniones con amigos y momentos especiales junto a sus perros. La naturaleza se ha compartido en su escenario favorito para disfrutar de buena compañía. Con sus amigos se deja adorar bajo el sol mientras comparte risas y anécdotas con ellos y se adentra en los bosques o prados para paseas y jugar con sus perros. Esta desconexión y depuración de todo lo negativo y su dedicación completa a sentirse bien le está valiendo a Mónica Naranjo para encontrar ratos en los que componer y llenarse de energía para su próximo trabajo discográfico. Ya ha dado un adelanto de su nuevo single y suena tan renovado como ella, Mónica, disfrutando de la compañía de su mascota. Redes sociales Redes sociales Actos de artes 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 de artes. Chau.